bueno esta vez nos vamos a encargar de hacer algunas misioncitas esta zona donde me quedé con top funny moments que le eche una mano me gustaría ver qué más hay por ahí aquí hay un documento y esta isla que tiene y esto que tiene mira vamos a esta misión que te parece y no sé seguirme en el helicóptero vamos vamos gente vamos a buscar el helicóptero si está recto pues eso participé en un gameplay que hizo top of funny moments en un directo abajo de ese vídeo tenéis el link de su canal por si queréis ver algún gameplay de él o suscribirse está bastante bastante bien bueno voy a coger una moto caminar por aquí pues a mí siempre me ha gustado es un es una réplica perfecta de bolivia bastante bien pero niños hay adultos y necesitan aquí está el helicóptero vamos a buscarlo para eso tendremos que limpiar un poco vale vamos a limpiar un poco pero antes nos mandamos un dron desplegando dron ok hay dos y vienen para el otro objetivo vienen para acá de hecho un poquito de la vamos a ver si mis compañeros me ayudan como hablan que gracioso los matones del cartel ya los vi fíjense tú a este y yo a este cuando me digas disparamos son iguales y de hecho está aquí el helicóptero pero bueno mira aquí hay una marca ves que adentrándose te ayuda una marca donde entra en la casa debe estar aquí está arriba fastidio sí arriba vale dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los ministros tenemos habilidades que quisiera verlas ahora vamos a ver que tenemos de habilidades tengo ocho puntos aquí para el dron bueno en el dron podríamos subir el alborotador porque se ve que no hace mucho ruido es que yo quiero subir hasta llegar a este la recuperación del dron marcar zona ahora vamos a embarcar zona y ya me quedé un solo puntito que no me sirve de nada vale pues vamos a por el helicóptero vamos a por el helicóptero y por aquí veo un sicario ¿dónde están? mira ahí hay muchos no sé si limpiar un poco esto vamos a limpiar un poco esto para ayudar a los a la gente de la zona uy ahí la de dos tres cuatro cinco vale y aquí debe haber más los gráficos están muy buenos muy bien llevadas las casitas estas uh mira haciendo flexiones que gracioso y el otro está dentro de la casa de repente aquí hay uno y otro por aquí ¿no? ahí está por aquí hay un objetivo rodeado de civiles vale vamos a liberar un poco esto francotirador voy a la ubicación otro a este necesito una ubicación mejor tengo el objetivo vale dos tiene el objetivo objetivo señalado de esos cuatro cabrones que se chingan a todos los que vamos están disparando están en alerta ya se pusieron en alerta que es lo que yo me imaginé el lugar teniente se escapa bueno me da igual que se escape ok mierda es el enemigo cúbrase sí estamos en el enemigo saben que estamos aquí busca algo y cúbrete nada le he dado un civil apuntad con cuidado sí ha sido difícil están todos en alerta ok vamos a hacer la limpieza aquí limpieza completa si se puede toma tiras a la bala ok ok que quedan pocos ¿no? ya que quedan dos dos por aquí abajo uno vale nos queda un poco o el que me muestra es el va vámonos ya ayudamos un poco vamos a la llegó un coche ¿dónde está el coche? están llegando refuerzos del enemigo que queda uno que queda uno venga ¿no? y otro coche una granadita toma ya toma ya ¿y no lo maté? ah está allí atrás vengase ahí está que gracioso que gracioso como se tira el suelo bueno con esto listo vámonos aquí está despejado qué malos que son estos camiones no me gusta ese sonido ahí está esto está lleno de lucecitas si si acerco un helicóptero al suelo vamos desde lo que pasó aquella vez no me has vuelto a dejar conducir nos hemos puesto en alerta vale mira nos persigan los dos liras está bien pero creo que es aquí a ver ah no vamos a este punto ¿no? si vamos a ese punto ¿por qué está tirado? ¿por qué está la puta patria que te ha necesitado? ¿cuál es que abone? ¿cuál es la competencia de la competencia de la competencia no me gusta están llegando más enemigos atrás de nosotros está un un helicóptero Lila que nos está siguiendo ah ya se fue vale 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 pues donde vamos es allí ah mira aquí hay una pista de aterrizaje pero no hay avión vale no me gusta ese sonido del helicóptero así hay varios o lo que es escucho vale aquí está la pista o el lugar donde vamos a a bajar una espaciada a la izquierda vale pues vamos a ver que conseguimos aquí hay muchos lags no sé por qué voy a revisar mi ordenador quizá bueno normalmente yo cuando juego lo reinicio esta vez no lo reinicie voy a bajar aquí que aquí no hay enemigos no hay enemigos bueno mira ya que hay un helicóptero allí vamos a hacer vamos a hacer algo muy bonito que es lanzarnos y dejar el helicóptero allí a ver cómo cae adiós el helicóptero mierda tenemos compañía ¿no? ¿cómo que compañía? pensé que no había nadie aquí uy yo pensé que no había nadie aquí mira los peces qué gracioso este no va a ver fíjense chicas tocando aquí este no va a ver así que a ver si ahí hay un sicario ¿dónde los has visto? justo donde el montón de neumáticos veo un segundo objetivo bueno ese ya lo está vuelve antes de que te vean es que no sé dónde están los otros aquí hay uno ok ¿dónde están los otros? rápido vamos a identificarlos con el drone va a ser más fácil aquí hay uno vale yo iría a por el capitán así que adiós capitán en toda la testa este que está aquí también en la cabeza otro objetivo abatido ya ya se activaron adiós ya 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 ahora ahora vamos a buscar esto si si rápido vamos a cambiar de arma por si acaso vamos a buscar esto que aquí nos va a dar información sobre tenemos localizado al ayudante de carcita Bowman cree que si lo eliminamos conseguiremos que carcita vamos allá vale aquí hay para marcar vamos a marcar que es importante aquí están y municiones sería bueno buscar municiones vamos a poner municiones rápidamente está dentro de la casa en teoría aquí están solo que el lag de verdad me está poniendo mal vale y esto es de la comida que hay que hacer que hay que hacer con esto de la comida llevarla a algún sitio llevo el helicóptero a punto de reunión rebelde vale vamos hasta allá bueno gente yo quiero dar las gracias a todas las personas que ven mis mis vídeos que están suscritos a mi canal si estás viendo el vídeo o no estás suscrito te recomiendo que te suscribas porque así pues estás un poco al ay al día de los de los vídeos que voy subiendo un saludo a todos los que estáis siempre allí os agradezco siempre el tiempo que dedicáis a ver mis vídeos muchas veces salen fake muchas veces salen perfectos esta vez creo que está saliendo bien son misiones secundarias pero necesarias y bueno vamos a aterrizar el helicóptero aquí esta zona es bellísima esta zona es muy bonita porque tiene este lago de aquí de agua verde está bello bello y este de aquí ya lo tengo hecho pero también tengo que volver allí para terminar algunas misiones que me han quedado como veis estoy subiendo todas las habilidades del drone aquí hay una misión que le voy a cumplir importante estoy cumpliendo todas las subiendo las habilidades del drone para esto parece ser un campo de golf para aquel también para para poder curar con el drone que para mi sería vital para mi para el grupo de juego vamos a aterrizar aquí fijaos que intento conducir el helicóptero lo mejor posible creo que he aprendido bastante no vamos a atropellar a nadie adelante 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 cuidado 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 y perfecto 2.500 puntos de comida bueno gente yo voy a dejar este gameplay hasta aquí espero que te haya gustado ir aquí con el helicóptero para que salga así oh un poco de lag pero bueno la miniatura que salga así voy a dejar este gameplay hasta aquí he tomado la foto y nos vemos en un próximo gameplay gracias por estar allí gracias por tu tiempo dale like compártelo y coméntalo hasta la próxima chao gente un dron en el aire es un helicóptero